Bueno, ¿cómo te llamás? Daniela Pereira ¿De dónde son, Daniela? Trenquelauken Bueno, ¿y cómo te llamás a lo que hacen? Cerámica con técnica precolombina ¿Y cómo empezó todo esto? ¿De venir a la feria o de las piezas de cerámica? No, no, ¿cómo vas con las piezas de cerámica y después, bueno? Hace como 20 años, nada, arranqué en un taller como por hobby para hacer algo y bueno, de ahí salió, nada, esto que es mi laburo porque doy clases y vivo de las ferias también O sea, a partir de ese taller Bueno, arranqué por un taller, no, en realidad arranqué fui a comprar una pieza a ese lugar dije, esto es lo mío arranqué ahí y nada, hace más de 20 años que estoy con esto ¿Y a qué te dedicabas antes? Nada, hacía laburo, limpiaba casas, hacía otra cosa y ahora terminé así Bueno, imagino, ¿has recorrido el país con esto? Hemos recorrido, sí, hemos viajado bastante por suerte y la verdad que nos va re bien Este es el segundo año que estamos acá en Pico re bien, nos han tratado muy bien la verdad que la pasamos excelente ¿Se vende? Se vende, sí se nota a veces, a veces un poco más, a veces años menos pero bien, bien, no nos podemos quejar La verdad, la verdad que está bueno y está bueno lo que hacés, ¿no? porque le fuiste, me imagino, a estos 20 años ha sido cambiado todo Empecé haciendo réplicas de piezas originales y después empecé a decir, bueno, vamos a hacer algo más propio a ponerle más color y ahí surgió, hay réplicas y hay piezas propias hay de todo un poco Bueno, ¿qué lugar del país recorriste? Y hemos estado, bueno, en el norte me falta más el sur todavía el sur no he llegado pero después lo que es el norte, sí hemos estado bastante hay mucha cerámica allá pero la verdad que siempre también la atienden muy bien es otro tipo de cerámica por ahí pero sí, hemos recorrido Recién me decías, ¿no? muy bueno lo que es Pico vos ya conocías Pico, me imagino por la cercanía Había cosas que no habías venido nunca habíamos venido a unas peñas mientras habíamos venido a unas peñas pero era ir a la peña a irnos y el año pasado nos invitaron dijimos, bueno, vamos a probar y nos fue bien, nos trataron re bien la gente muy amable y dijimos, bueno, vamos a volver otra vez Bueno, y mucha gente, ¿no? Mucha gente, la verdad que no se puede creer es impresionante, re bien Bueno, eso es de todo, vio que haces pipas también Hacemos pipas, hacemos utilitarios sí, de todo un poco Bueno, ¿y qué es una pieza de cerámica? Contale a la gente, ¿qué significa una pieza de cerámica? Nosotros hacemos lo que se hacía antiguamente desde el amasado, que es a mano la elaboración de la pieza es toda a mano no hay molde, no hay torno, no hay nada a través de un pellizco con chorizo la pintura es a mano y se usan en gobes naturales y después se hornea leña como se hacía antiguamente esa leña con un proceso que lleva entre 6 o 7 horas después la sacamos del horno y se la impermeabiliza con cera de abeja para que todo se pueda usar todo se usa no hay nada de adorno está buena todo se puede usar bueno, ¿dónde te encontramos aparte de la feria? con la página Taller Tricahue que significa Logros Nuevos ahí también en las redes también nos pueden seguir y acompañar por ahí bueno, muchas gracias felicitaciones gracias hola Gracias por ver el video.